¡Eso es ridículo! Camusida pidió verla. ¿Sabes? He estado escuchando rumores sobre cómo Mr. Camusida y Suzui-senpai se quedan hasta tarde. Siempre llega... Siempre aparece por los Meetings, de todas formas. Es raro que se perdiera el de ayer. ¿No se ve bien? El que no se ve bien. ¿En Youtube no se ve bien? Enseguida estoy contigo, Mr. Cala de perro, como te llames. ¿No se ve bien en Youtube o en todos lados no se ve bien? Están diciendo en Youtube que no se ve arriba porque todavía no he encontrado la forma de poner los dos chats a la vez. Así que recomiendo meteros en el chat de Twitch siempre, por ahora. que no se ve bien en Youtube. ¿Qué parte no se ve bien? ¿De qué forma no se ve bien? ¿Se ve lagueado? ¿Se ve mal el juego? ¿Se ve mal la imagen? ¿Va dando saltos? ¿O el sonido también va mal? No sé. En Twitch la gente dice que sí se ve bien. Estoy preguntando en Youtube ahora mismo. ¿La imagen? ¿Mal todo en general? ¿Probar a actualizar la página? ¿Y si no? ¿Probar a meteros en Twitch o en Hitbox o en...? ¿O en esto? ¿O en...? ¿O en BIM? Aunque en BIM me parece que habían puesto... En BIM me parece que iba mal ahora últimamente, no lo sé. ¿Probar a cambiar de sitio donde lo veis o probar a actualizar? ¿En Youtube suele verse bien? ¿Por qué puedes cambiar la calidad? No sé por qué se dejaría de ver bien hoy. ¿Se puede cambiar la calidad en Twitch ahora mismo? Ah, mira. Pues... Probar a cambiar de plataforma si no os va bien en una y ya está. Pero bueno. Vamos a continuar entonces. ¿Probar a cambiar de plataforma? A lo mejor es alguna cosa de la plataforma por algún motivo. No sé qué puede ser. Mr. Ushimaru. Así que asumo que todos conocéis sobre la separación de poderes. Hay tres ramas de gobierno. Ok. Una duda que tengo. Porque no sé cómo está organizado el gobierno en Japón. La... Dieta Nacional... Es el poder legislativo. ¿Cómo se traduce lo de National Diet este? Lo de la Dieta Nacional. ¿Lo llaman Dieta Nacional? Porque se me sigue haciendo... Porque va a ser una cosa que van a decir más de una vez. Y buscarle una traducción que sea más correcta sería bueno? Para empezar ya. Pero por ahora lo llamaremos Dieta Nacional. Pero va a seguir siendo raro. Porque es la dieta, la dieta... Y de qué dieta, ni qué dieta. Pero... El régimen nacional... Ok. Sí, es una buena opción. Bueno, vamos a ver. Pero no lo sé. El... El... Regimen nacional es legislativo. El... El Cabinete es ejecutivo. Y el... La Corte Suprema es el judicial. Esta división de poder otorga balance, lo cual asegura que ninguna de las ramas se vuelve imparable. ¿Te has decidido? ¿Desde cuándo estás aquí abajo, gato? No importa lo mucho que lo pienses, solamente hay una opción, ya lo sé que solamente hay una opción, es un juego de la luz. Sería mejor que me escucharas. ¿Por qué estás aquí? No hables. Calle al gato. Acabo de oír un gato ahora mismo. ¡Miau! Hubieras dicho que hubieras dicho, se hubiera oído como miau. Hmm, ¿podría estar ese rumoreado gato cerca? ¡Cállate! Estamos en medio de una lección importante. Grítale al gato como los locos. No vale de nada, no puedo pensar en ninguna otra forma. Concéntrate en tu clase. ¿Estás saltando las clases? Son básicamente las mismas respuestas también. ¿Estás saltando las clases? No puedo ocuparme de esas cosas ahora mismo. Quiero decir, ¿tenemos que hacer algo con camosida? O sea que sí. ¿Tenemos que hacer lo que ese gato diga? ¿Tenemos que ir con lo que ese gato diga? Madrita bola de pelo. Si solo supiera que yo también estoy leyendo esto. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Ya vale! Esto es una clase. Esto es una aula. ¡Espera! ¡Va a saltar! No podía faltar. ¿Suzui? ¿Suzui? ¡Ey! ¡Quedaos en vuestros asientos! ¡No salgáis de...! ¡No pongáis un pie fuera de este aula! Nosotros estamos parados. ¡Levanta! ¡Vérenos mal! ¡Suzui! ¡¿Ah? ¿Suzui? ¡Vamos a ver! Siempre mola. ¡Hula! ¡El profesor se ha dedicado a hacer estiramientos por algún motivo! ¡No! ¿Por qué? ¡Saltar de los tejados siempre mola! ¡Japón! ¡Bienvenido! Ven por las vistas y cállate por nuestro alto... ...ratio de suicidios. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Deberíamos ir al... ...patio también. Vamos, pensaba que me iban a llevar directamente, pero tengo que andar. ¿Qué demonios es esto? ¿No hay forma de que vayamos a pasar por entre toda esta gente? ¡Venga! Vamos a intentar ir por el edificio de prácticas, que hay que dar toda la vuelta, porque... ...sí es... ...medio tutorial de cómo la estructura un poco del colegio, que no hemos tenido oportunidad de verla. ¡Ey! ¡Dejadme pasar! Aquí menos gente. ¡Qué demonios! ¡Quitad del... ¡Quitad del medio, por favor! Ya estamos. Después de dar toda la vuelta, pero ya estamos. Yo, como ya el mes en el camino, ya exploraremos el colegio cuando... ¡Uh! ¿Puedo comprar refrescos? A lo mejor es insensible... ...aprovechar ahora. ¡La clase todavía está... ...en... ¡Dios mío! Sacan todos los móviles lo primero, de verdad. ¡Las claves todavía están en... ...en marcha! ¡Qué asco de futuro! De verdad que en cuanto pasa algo la primera reacción de la gente antes de ayudar a sacar el puto móvil. ¿Qué demonios le pasa a esta gente? Si, lo que yo decía, macho. Necesitamos que alguien vaya con ella. ¿Hay algún profesor por aquí? Eh, yo no estoy a cargo de su clase, de todas formas. Deberíamos dejarle esto al profesor Kobayakawa. Anda y arder en el infierno. ¡Iré yo! ¡Por favor, hurry! ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Xio! ¿Por qué? ¿Anne? ¡Ups! Le he dado cuadra sin querer. Lo siento. No puedo soportar esto más. Lo siento, no puedo soportar esto más. ¡Xio! ¡Xio! También podías habernos contado las cosas. Pero no, suicidarse siempre es la respuesta, por favor. ¿Kamoshida? ¡No! ¡Shio! ¡No, Shio! En Japón los suicidios tienen que haberse vuelto algo casi... ¡Equipo de voleibol! ¡Natural! Lo cual es... ¡Cojonante! Pero vamos, que no es un caso aislado. ¡Equipo de voleibol! ¡Volver a vuestras clases de inmediato! ¡Ese tío! ¡Ey! ¿No está Mishima actuando raro? ¿Quieres que te spoile el juego? No, Mishima es raro. Punto. ¡Sabe algo! ¡Definitivamente! ¡Sí o sí! ¡Sí o totalmente sí! Estas opciones son muy para nada. ¡Sabe algo! ¡A por él! Partámosle las piernas. ¡Haremos que hable esta vez! Profesores, volver a vuestras clases por el momento. Por favor, no dejéis que ningún profesor... Que ningún estudiante... Se vaya a casa todavía. Gracias, hombre topo. Eso duele. ¿Qué le hemos hecho? ¿Por qué... ¿Por qué saliste corriendo así, eh? No, he salido corriendo. Sí, he salido corriendo. ¡Saltó e intentó suicidarse! ¡Dejarme solo! ¿Sabes algo? Simplemente dínoslo. Tú, dinos... Más importante, ¿por qué coño zapatillas verde fosforito? ¿En serio? Tienes razón. No intentamos que te... Pillen. No diremos que has hablado tampoco. Susui. Susui, sí. Susui. La llamó Mr. Kamoshida. Espera, ¿qué? ¿Espera, qué? A mí me llamó varias veces. A mí me llamó unas cuantas veces también a la sala de profesores. No era solo a mí o a Susui, tampoco. Él nominaba a alguien cuando estaba en un malo mood y los golpeaba. Así que el castigo físico era de verdad. Pero ayer llamó a Susui de la nada. No había cometido ningún error ni nada. Mr. Kamoshida parecía bastante irritado ese día, así que debió ser peor de lo normal. No habría... ¡Ese hijo de puta! ¿A dónde vas? Apuesto a que Sakamoto va a intentar encontrar a Mr. Kamoshida. Mr. Kamoshida probablemente está en la oficina de los profesorados de educación física en el segundo piso. Vamos. Espera un momento. Ya me lo imaginaba yo. Debería parar a Ryuji. Vamos a parar a Ryuji. Madre mía. Hostia, una vajilla. Vamos a tantas veces que está totalmente desgastada. ¿Qué es del comedor? Hostia, ¿esto es el comedor? No, es la sala de... Del este... De lo del hogar, joder. De lo de economía del hogar, esta, como se llame. Estamos yendo. Tú ves con las manos en los bolsillos también, ¿sabes? Estamos interesadísimos en detener a Ryuji. ¡Ryuji! No vayas, venga. Cálmate. No vayas. Va corriendo de mentira. Nos hemos esperado media hora. Ha ido a la oficina del facultad. Sí, 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 sí. Estamos yendo. Estamos yendo. Madre mía. No me había puesto a parar a ver todos los detallicos. ¡Una tortuga! No me había puesto a ver estas cosas yo. La tortuga... Está intentando... Muchísimo estirar el cuello. Vuelta abajo, tortuga. Creo que es aquí. Es la última vez que voy a entrar en esta sala, yo creo. En todo el juego. En el colegio en realidad hay dos o tres sitios a los que ir y ya está. ¡Bastardo! ¿Qué demonios le hiciste a esa chica? ¿Qué estás hablando? ¡No! ¡Te hagas el tonto conmigo! ¡Es suficiente! Lo que hacías... No era... Entrenar. ¿Por qué has venido, tonto del culo? No queremos involucrarte. ¿Para qué has venido? Te estás acusando tú solo. ¿Qué acabas de decir? Tú... Tú me ordenaste que llamara... Que trajera a Suzuya aquí. Solo puedo imaginarme lo que le hiciste. Os estáis enrollando y enrollando sobre cosas de las que no tenéis pruebas. Y que podríais conseguir bastante fácilmente. Y... Testigo... Es una prueba. Testigo visual es una prueba. Básicamente, solamente estás haciendo estas acusaciones porque no eres un... Porque no eres un fijo en el equipo, ¿verdad? Y seguro que la tía que se ha intentado suicidar que no ha llegado a morir no declararía absolutamente nada en tu contra. No es eso de lo que se trata. Y aunque fuera exactamente como imagináis que es, hipotéticamente hablando, ¿qué podríais hacer? Acabamos de recibir una llamada del hospital. Qué rápida. Suzuya está en coma y sus posibilidades de recuperación son... Son pocas. ¿Cómo va a hacer alguien así una declaración? No hay ninguna posibilidad de que la pobrecita se mejore. De que... De que se mejore, he escuchado. Pobrecica. No, eso no puede ser. ¡Tú, maldito! Esto otra vez. ¿Significa esto que tendremos que tener otro caso de defensa personal? ¡Tú, cállate a la boca! ¡Maldito hijo de puta! No, Tok... Tranquilo. ¿Por qué me detienes? No lo sé. No ha sido mi... No me han dado a elegir. No dejes que te provoque. Cálmate. Además, si le das en la cara, a lo mejor se la arreglas. Está reñido. Aunque en realidad lo mismo es... Da un poquito. No dejes que te provoque. ¡Pero aún así! ¡Oh, le está deteniendo! ¡Vaya sorpresa! Sí, yo el primero. No tienes por qué... No tienes por qué aguantarte. ¿Por qué no me atacas? ¡Oh, no puedes! ¡Ja, ja! ¡Pero supuesto que no puedes! Todo el mundo presente ahora mismo será expulsado. Voy a... Yo también. Voy a... Os voy a acusar... Sí. En el próximo encuentro del... Facultativo sería, vamos. En la próxima reunión de profesorado. ¿Qué? ¡No puedes tomar una decisión como esa! ¿Quién consideraría lo que un hombre como tú dirías? ¿Cómo puedes proponer una cosa siquiera en la puta reunión de profesores la misma semana o cuando quiera ser, el mismo mes? ¿Qué sé? ¿Os ha tirado una alumna del tejado? Eh... Bueno, da igual. Sería un infierno de relaciones públicas. ¿Quién conseguiría lo que es la basura? Como vosotros dijera. Tú también me has amenazado, Mishima, así que también eres responsable. Yo no he abierto la boca, por cierto, en todo esto. ¿Ah? ¿Ah? Y pensar que no... Y pensar que no sabías por qué mantenía cerca a alguien con tan poco talento como tú en el equipo. Actúas como si fueras una víctima, pero tú filtraste sus documentos... Sus registros criminales, ¿verdad? Está por todo internet, ¿verdad? ¿Correcto? ¡Qué terrible! ¿Mishima? Él me dijo que lo hiciera, no tenía opción. Ryuji quiere partirle la boca a alguien y no se va a quedar con las ganas hoy. Bueno, hemos terminado aquí. Estáis todos expulsados, aunque en realidad quiere decir que os vayáis de aquí, de esta sala, ahora mismo expulsados. Todavía no estáis. Es más, iros de aquí. ¿Estáis acabados? Vuestros futuros son míos para que los coja. Ahora a salir de mi vista. No me puedo creer que este capullo se vaya a salir con la suya. No podemos rendirnos. Se tragará sus palabras. Pero se ríe así. Lo cual quiere decir que es malo por cojones, vamos. Se tragará sus palabras. Oh, cierto, tenemos eso. Lo cual ya estaba yo a favor de usar. Pero vale. ¿Se os ha ido la cabeza? No entiendo lo que la basura como vosotros estáis pensando, pero adelante, intentadlo. Todo lo que puedo hacer es esperar a que os recojan. Como la basura que sois, vamos, básicamente. Tío, no lleváis el móvil en el bolsillo. Os lo voy con un puto botón mientras lo tenéis en el bolsillo y podéis estar grabando toda esta mierda. Esos refrescos puedes tocarlos, pero la máquina roja no. No podemos perder más tiempo. Tenemos que apresurarnos e ir a ese mundo y partirle la cara a ese cabrón. No vamos a pegarle una paliza, simplemente vamos a robar sus deseos distorsionados. Es un persona, sabemos que nos vamos a tener que enfrentar a algún jefe en algún momento. Morgana, no engañas a nadie. ¿Puedo suponer que os habéis decidido sobre esto? Sobre lo de que pudiera sufrir un ataque... No sería... Sí, sería un... Sufrir un ataque, básicamente. Sí. Alguien casi murió por su culpa. No me importa el culo de una rata. Pues no me importa una mierda, básicamente, lo que le ocurra. ¿Y tú? Ya más nunca. ¿Y tú? Estoy de acuerdo. No hay ninguna otra forma. Mirar cómo me dejan elegir. Mirar cómo me están dejando elegir. Estoy eligiendo cosas. En el juego de elegir cosas. Estoy de acuerdo o no hay otra forma. Así que básicamente estoy de acuerdo. Elecciones. Decisiones. Entonces está decidido. Tampoco es que pudieras haber decidido. Por cierto, ¿es librarse de un palacio difícil? Lo has intentado antes, ¿verdad? ¿Cuándo he dicho yo eso? ¿Qué? ¿Solamente estabas pretendiendo que lo sabías? ¿Es cierto que os van a expulsar? ¿Qué hacéis hablando con el gato? Gritándole, por cierto. Todo el mundo está hablando de ello. ¿Cómo de rápido se extienden los rumores aquí? ¿Cuántas horas han pasado? ¿Cinco minutos desde que hemos salido de ahí? Pues no, la reacción de Ruyi no tiene sentido. Ese cabrón está... Se ha puesto a ello otra vez. Así que has venido hasta aquí para decirnos eso. Tampoco está tan lejos. Si vais a enfrentaros a Kamoshida, dejarme participar también. No puedo quedarme parada y no hacer nada después de lo que le ocurrió a Shijo. No vamos a dejarte participar en algún momento... No vamos a dejarte participar para empezar porque siempre tenemos que empezar siendo tres. ¿Te gusta sujetar cuerdas? Sin motivo aparente cuando nos han ofrecido tu ayuda. Literalmente no tenemos gran excusa de que no vengas con nosotros. ¿Quieres sujetar una cuerda? ¡Esto tiene nada que ver contigo! ¡No te metas en esto! ¡Pero lo hace! ¡Hijo, Shijo es mi... ¡Pero lo tienes, Shijo es mi...! ¡He dicho que no te metas en nuestro... ¡No te interpongas! No tiene persona, tampoco tenía... Tampoco tenía el Rubiales hasta hace un momento. Eso ha sido... Eso ha sido... Duro. Pero duro en plan de... ¿Qué te has pasado? No podemos llevarla a un sitio como ese. Espero que no se atormente con esto. Cuando se trata de... Es más bien cuando... La cosa se pone dura, las mujeres no dudan. A lo mejor la lección de palabras no ha sido la más acertada. Pero... Ya está dicho. Tenemos que apresurarnos y enfrentarnos a Kamoshida. Y encargarnos de Kamoshida. Vamos a... Vamos a... Vamos para allá. Diré de una puñetera vez. En el momento que crucemos al otro lado, nos trataremos los unos a los otros como ladrones fantasma. Así que espero que estéis preparados. ¿Ladrones fantasma? ¿Ladrones fantasma? Aquellos que... Se cuelan estilosamente y roban el tesoro. En eso es lo que nos convertiremos. Ya veo. No está mal. Robar cosas con estilo. Apropiarse indebidamente de cosas que no son nuestras. Todo eso me interesa. No está mal. Me apunto a eso de robar. Y matar gente y todo eso. Ataques al corazón. O al cerebro. O lo que sea. Eso suena bastante guay. O algo guay. Sería ladrón de guante blanco. Cállate, rubio. No me estoy enterando. Sería ladrón de guante blanco, sí. La traducción sería ladrón de guante blanco. Pero como dicen ladrones fantasma, pero... Sí, ladrón de guante blanco sería más a la española. Solo tenemos que decir la escuela, el nombre de Kamoshida y Castillo. Y entraremos en ese mundo bizarro. ¿Cómo de manera funciona todo esto? ¿Alguien lo ha hecho? Protagonista. Es tu momento para decir. Tíos con narices. 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 Esto no son narices. Habitación es terciopelo. Narices. No. Ok. No lo sé. No importa. ¿No nos ha dicho el tío de la nariz que la aplicación la ha hecho él? Porque yo que se aburre y estaba probando a programar o algo. No lo sé. No importa. No veo la opción que diga narices ni se da terciopelo por ninguna parte. ¿Por qué, protagonista? ¿Por qué? Igor con voz ronca y eso. No importa. Definitivamente no. No hay problema en pensar en esto ahora. Cierto. No vale de nada pensar en esto ahora. Demostraremos a ese maldito Kamoshida. Vamos para allá. Realmente van a hacer algo. ¿Están haciendo algo con el móvil? ¿Un nombre? ¿Escuela? ¿Escuela?